Hola, hola, bienvenidos nuevamente a Marvy Cakes. En el día de hoy no tenemos receta, la cocina está completamente clausurada porque tal como les prometí en mis redes sociales, Facebook e Instagram, hoy les quiero contar lo que ha sido mi experiencia en este canal de YouTube y que ya recibí mi primer pago. Les voy a contar desde el comienzo, cómo comencé y todos los pasos que tuve que seguir para formar parte del programa de socios de YouTube con el cual me da el derecho de poder monetizar mi canal y poder recibir pagos por las visualizaciones de los videos que publico. Estoy súper agradecida con todos ustedes y por eso lo quiero compartir porque sin el respaldo que yo he recibido habría sido mucho más difícil, habría sido mucho más puesta arriba y de verdad que me siento bien contenta, me siento bien satisfecha y especialmente muy pero muy agradecida. Comienzo por decirles que la idea de grabar este video es básicamente porque quiero servir como un poquito de motivación porque sé que muchas personas que quisieran tener su canal de YouTube que tienen cosas que compartir, información y no se atreven a hacerlo por muchas razones, ¿verdad? Nos ponemos trabas, nos ponemos excusas o argumentos para no hacer las cosas, muchas veces las cosas que queremos. Tenemos temor de lanzarnos a hacer cosas, pero definitivamente hay que hacerlo, hay que vivir. Es decir, no nos quedemos con la frustración o con el pensamiento de que, ay, si yo lo hubiera hecho. No, 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 vamos a hacerlo y sobre la marcha vamos ahí mejorando y vamos aprendiendo. En mi caso yo no sabía nada, yo comencé lo del canal porque varias personas me comentaban, me decían, mira, ¿y tú por qué no te abres tu canal de YouTube? ¿Y cuándo tú vas a abrir un canal de YouTube? Esa era una pregunta que me hacían con cierta frecuencia y yo siempre respondía lo mismo, es que es muy difícil, es que yo no tengo nada, yo no sé cómo se hace, yo no sé editar, no sé, no sé, no sé, no sabía cómo hacerlo y ahí esa era mi zona de confort, yo no me preocupaba por aprender. Pero bueno, vino la pandemia, tenía tiempo libre porque lo otro es que tampoco tenía tiempo, pero con la pandemia, que siempre hay de las cosas malas, siempre sacamos algo bueno, estuve un tiempo disponible y decido comenzar a trabajar en lo que es informarme, educarme de cómo se hacía y lamentablemente no hay una escuela que te diga, mira, voy a ir a la escuela de YouTube para aprender. No, esto es prácticamente ensayo de error, ver videos, ver cómo le ha ido a otras personas, ver la experiencia de otras personas que quieran compartirlo, que lo comparten a través de videos como este. Y ahí poco a poco fui viendo, ok, no tengo cámara, mira, con el celular lo puedes hacer. Ah, lo puedo hacer con el celular. Y así comencé. Pero vamos entonces a lo que ha sido la evolución de mi canal. Yo comienzo mi canal, comencé a compartir videos con una receta venezolana, una receta que es muy popular en Venezuela, que es la torta de guanábana. Yo hago ese video porque de verdad, hacía tiempo estaba como antojada de la torta de guanábana y como soy venezolana, como que quería comenzar con algo de mi país. Y hago la torta de guanábana, grabo. Dije, ah, yo lo voy a grabar con el celular. Grabé todo, da, da, da. Y a la hora de editar, no sabía mucho editar. Y el video me quedó de 30, de 28, creo que tiene 27, 28 minutos. De hecho, hay personas abajo quejándose de que ese video es demasiado largo. Pero lo que no saben es que era mi primer video. Yo no sabía editar. Yo lo edité ahí lo más que pude. Le corté algunas cositas, pero no sabía cómo ponerlo rapidito. No sabía cómo cortar un proceso que era como demasiado tedioso y ponerlo un poquito más, reducirlo. Pero ese video ha sido uno de los más exitosos de mi canal. Ese video tiene, creo que son como 60,000 vistas. Cuando la mayoría de mis videos tienen 1,700, 2,000. O sea, que ha sido un video que ha llamado mucho la atención. Pues comienzo con ese video el 24 de abril. Y no tenía en mente, el norte de este canal nunca fue ganar dinero. Primero porque yo había escuchado que ganar dinero en YouTube es bien difícil porque ya pagan muy poquito y no lograr monetizar como que es cuesta arriba. Pero mi intención era crecer mi comunidad en esta plataforma, que conocieran mi trabajo y de verdad que no lo de la monetización. Estaba como que eso algún día, por allá, en el 2050. No sé, pero lo veía como tan lejano que ni me preocupaba por eso. Pues te estoy hablando que el 24 de abril yo publico mi primer video. El 2 de mayo YouTube me envía una primera felicitación porque logré 100 suscriptores. Como que en tres semanas, algo así, ya tenía 100 suscriptores. Luego yo logro para el día 16 de junio, me vuelve a escribir YouTube y me dice que yo tengo, oye, que ya llegué a 500 suscriptores. Eso me siguió motivando. Esas felicitaciones que me envió YouTube, me siguió motivando porque estaba recibiendo feedback de lo que yo estaba dando. El día 31 de julio, tres meses después, ya yo había alcanzado los mil suscriptores. YouTube me envía otra nueva notificación a mi email, felicitándome y diciéndome que ya yo tengo mil suscriptores. Entonces, ya ahí yo había comenzado a visualizar lo de la monetización. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos que te exige YouTube es que tengas mil suscriptores. Ya yo cuando vi tengo mil suscriptores, los requisitos son mil suscriptores. O sea, que chévere. Ya yo pronto voy a poder monetizar muchísimo más rápido de lo que yo me imaginaba. Pero yo entro a la plataforma de YouTube y ellos tienen como unos settings, unos settings de mi canal que me faltaban, veo cuáles son los requisitos y entre los requisitos tenía que tener cuatro mil horas de visualización de los videos que están en mi canal. Yo no recuerdo cuántas horas tenía, pero veía que cuatro mil horas era cuatro mil horas. O sea, cuatro mil horas es un montón de tiempo. Y en los settings yo coloco que cuando ellos vean que ya yo estoy apta para poder monetizar mi canal, me lo notifican. ¿Ok? Pues ellos me lo notificaron. Ya estamos hablando para principios de septiembre. Ellos me notifican que ya puedo hacer la solicitud. Porque la solicitud hay que hacerla. Puedo hacer la solicitud para comenzar la monetización de mi canal. Yo lleno todos los datos. Hago la solicitud. Y una vez que yo envío la solicitud, esa solicitud pasa por un proceso, mi canal pasa por un proceso de revisión. Ellos tienen que verificar que mi canal cumpla con los lineamientos de YouTube, con las normas y las políticas de YouTube, que yo entiendo que se refiere básicamente a lo que es los derechos de autor, que el contenido que tú estés compartiendo no sea un contenido que te lo estás copiando, que te lo estás robando la idea. Entiendo que también algunas limitaciones tienen que ser, ¿verdad? Videos de contenido violento, vulgaridades y todas esas cosas, que obviamente en mi canal no están. Mi canal es un canal educativo y de entretenimiento, vamos a decirlo así. Entonces ya para el 15 de septiembre, estamos hablando que fueron cinco meses, ya entonces yo recibo la notificación por parte de YouTube de que ya yo puedo formar parte de su programa de socios y que ya mi canal puede... Los videos que yo publico van a tener publicidad y que por esa publicidad YouTube me va a pagar. ¿Cómo paga YouTube a los creadores? Esa es una pregunta que yo creo que nadie... Nada más YouTube sabe. Ellos pagan... Ellos tienen un montón de parámetros. Algunos son... Se refieren a... Obviamente, a los videos que las personas ven. Lamentablemente, nosotros cuando consumimos videos de YouTube, contenido de YouTube, cuando sale el video, regularmente le damos a saltar los anuncios, skip ad. Y eso es lo que ayuda a los creadores ver esos anuncios, lo que ayuda a los creadores a recibir dinero. Y otro de los parámetros que ellos tienen es incluso el lugar donde se ve el video. No pagan lo mismo porque una persona vea tu video, una persona que viva en Sudamérica, en Europa, en Estados Unidos. Ellos tienen como unos lineamientos específicos en base incluso al lugar donde es visto tu video. Entonces, siguiendo con lo que fueron los pasos, ya yo comencé a formar parte del programa de socios de YouTube. A partir del 15 de septiembre, afortunadamente, todos mis videos, los que yo he publicado antes, los que seguí publicando, estaban aptos para ser monetizados. O sea, que no solamente los que yo iba a hacer de ahí en adelante, los que había hecho ya, también los podía monetizar. Ya yo tenía parte del proceso avanzado. Sigo compartiendo videos, pero cada día me motivo más, cada día me motivo más, porque veo que está creciendo, veo que a las personas les gusta lo que estoy haciendo. Tengo por otra parte esta parte donde ya YouTube me está dando, me está autorizando a incluir publicidad en mis videos. Y lo único es que, bueno, aparte de los mil suscriptores, aparte de las cuatro mil horas de visualización, aparte de cumplir con las normas y políticas de YouTube, hay otro requisito que es, ellos te exigen que abras una cuenta en la plataforma de Google AdSense. Y allí yo coloqué todos mis datos, abrí una cuenta, coloqué todos mis datos, ellos te piden absolutamente todos los datos personales, incluyendo datos tributarios, para efectos de lo que son los taxes y todo eso. Yo entro a lo que es ese programa, esa plataforma de Google. Entonces ellos, una de las formas de verificar o la forma de verificar que tú eres quien dice ser y que vives donde dices que vives, es que ellos te envían una a tu casa, una correspondencia, un sobre con un pin, que es un número, que ese número tú tienes que colocarlo dentro de la plataforma, para entonces confirmarles a ellos que tú eres quien dice ser. Ese pin se tardó, yo creo que el pin me llegó, yo creo que ya ni me acordaba del bendito pin, y un día llega a mi casa el sobre de Google AdSense, y nada, me envían el pin, yo entro a la plataforma, coloco el pin, entonces allí ya estoy lista, bueno, todavía no estoy lista, todavía falta. Ya yo, ya ahí tengo otro paso adelante, pero todavía me falta otro requisito, para yo poder comenzar a cobrar dinero de YouTube, el requisito es que, se haga dentro de lo que es la visualización de mis videos, un mínimo de 100 dólares, ellos te empiezan a pagar a partir de los 100 dólares, ok, no, si hay 20 dólares, 25 dólares, ahí sí, yo estaba bien pendiente, de que, de cuánto, cuánto iba llegando, entonces, siempre estaba monitoreando, mira, voy por 30, voy por 50, voy por 60, oye, me estoy acercando a los 100 dólares, cuando me acerqué a los 100 dólares, o cuando ya los tenía, yo dije, ok, ya, ya, en cualquier momento, me van a, a enviar el cheque, pero, una vez que hice eso, entonces, tuve que volver a entrar a Google AdSense, para entonces, agregar, todo lo que es mis datos, ellos te dan a escoger, si quieres depósito bancario, si quieres, o sea, de qué manera tú quieres recibir tu, el dinero, en mi caso, me llegó un cheque, ya mismo les voy a decir, el monto del cheque exacto, el chisme aquí entre nos, este, me llega esto, y, de verdad, que es como, como un paso, un, un paso grande, y, de verdad, que les agradezco, a todos ustedes, a todas las personas, que se suscriben, que se han suscrito, a todas las personas, que me siguen, a todas las personas, que hacen mis recetas, de verdad, que, que ha sido algo, digamos, que consensuado, ok, yo, de aquí, entrego, material, entrego contenido, pero yo, he recibido, también, muchas satisfacciones, yo tengo personas, que me escriben, me hacen consultas, tengo personas, que, que hacen mis recetas, y me escriben, felicitándome, agradeciéndome, me envían fotos, de las recetas, que hacen, que son recetas, que, este, han tomado, de mi canal, eh, ha sido un proceso, bien interesante, ha sido un proceso, donde hay un feedback, continuo, eh, no es solamente, que yo estoy aquí, y, y ya, toma, ve, ve el video, y, no, 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 o sea, aquí yo he tenido interacción, con muchas de las personas, que, que están suscritas al canal, eso, eso me gusta, eso me encanta, eh, quiero seguir, adelante, porque sé que sigo teniendo muchas cosas, tengo muchas ideas por hacer, quiero hacer muchas cosas dinámicas, quiero hacer muchas cosas, pero, lo más importante de este video, son dos cosas, primero, mi agradecimiento, ok, que ya lo estoy manifestando, y segundo, eh, yo invito, a todas las personas, que quieran compartir, que quieran, crear un canal de YouTube, que quieran, que tengan necesidad, verdad, de compartir contenido, y que tengan cosas que decir, que se atrevan, atrévanse, no se limiten, no se limiten, yo, eh, les digo por mi caso, nunca me imaginé, que yo, en menos de un año, ya yo iba a estar, monetizando mi canal, eh, aunque no es una gran suma de dinero, aunque no es, no, no, esto no me da a ti para vivir, o sea, esto no compensa, todo lo que yo he invertido, en tiempo, en ingredientes, en horas, en horas de edición, en horas de grabación, definitivamente, no compensa, todo eso que yo he hecho, pero, sí, es una gran satisfacción, ok, así que, atrévanse, no tengan miedo, me voy a despedir, ah, no sé, se me iba a olvidar, cuánto, recibí, en mi primer cheque de YouTube, el cheque lo tengo por aquí, y la suma que recibí, que como les digo, no es guau, 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 pero es, algo que me, que me genera mucha alegría, y mucha satisfacción, es, la suma de, 111,49, ok, 111,49, fue mi primer pago de YouTube, yo espero que sigan, viniendo los pagos por ahí, eh, como les digo, no compensa, pero, pero nos alegra, nos da un fresquito, por poder saber que nuestro trabajo, está llegando, poder saber que, que, que puedo servir, como fuente de motivación, como fuente de inspiración, para otras personas, que quieran hacer, lo que yo estoy haciendo, cualquier duda que tengan, de verdad, yo, con todo gusto, les puedo ayudar, no soy experta, pero, ha ido ahí, sobre la marcha, ensayo y error, ensayo y error, así que, me despido, esta semana, les recuerdo, que se suscriban, a mi canal, y activen la campanita, de notificaciones, para que YouTube, les avise, cada vez que yo subo, un nuevo vídeo, nos vamos a ver, la próxima semana, con una receta, deliciosa, y, 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 y,